En la Asamblea Nacional se aprobó la segunda actualización del digesto jurídico nicaragüense de la materia de soberanía y seguridad alimentaria-nutricional. Esta viene a incorporar las últimas normativas jurídicas aprobadas en el 2019. La diputada opositora Azucena Castillo agrega que dicho digesto jurídico es muy bueno. Son las normas que no estaban pero si se han venido aprobando leyes nuevas entonces hay que meterlas al digesto para compilarlas y que son las normas que se trata de la sanidad fito y zoosanitaria, o sea de los vegetales, de la producción agrícola y también de los animales, del ganado vacuno y del porcino. En ese sentido nosotros vemos que está bien, quisiéramos que hicieran más porque todavía el sector sanitario te adolece de ciertos requerimientos. Porque por ejemplo te voy a decir cuáles, por qué para exportar vos exportás queso y leche y todo producto de acuerdo a las normas que te exigen en los países. Pero esas normas a veces no se aplican aquí como es la de los quesos pauterizados. Aquí la gente en las esquinas come queso que está muchas veces o mejor dicho siempre, como se dice acoli, porque esos quesos que no son pauterizados pues tienen bacterias y enferman a la gente. Y le cuesta más al sector salud porque los niños se enferman, las personas se enferman y hasta se mueren. Entonces en ese sentido yo creo que es buena esta actualización y esperemos que vengan más actualizaciones porque los ciudadanos nicaragüenses no somos ciudadanos de segunda, sino que también merecemos la seguridad alimentaria que se le da a los ciudadanos de los terceros países a donde exportamos. Noticias 12, Darlen Tellez.